I said that we go hard, we go hard, no, no, no matter where we are, where we are, latinos, we go hard, we go hard, no, 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 no matter where we are. Comadre Luna presenta Voces de Oro. Comadre Luna es una colectiva feminista en la ciudad de Filadelfia y Nueva York. Somos un grupo de mujeres inmigrantes, trabajadoras, luchadoras y organizadoras para la liberación de las mujeres. Voces de Oro busca documentar el impacto en la comunidad y vecines causado por el desarrollo de viviendas y la creciente gentrificación en el área de Kensington, con el fin de crear estrategias de visibilidad, abogacía y conexión con recursos legales para apoyar a vecines afectadas, directa o indirectamente. Recientemente, espacios comunitarios que han contribuido a la riqueza, herencia y cultura del barrio han sido afectados estructuralmente, llevando a su destrucción casi en su totalidad, siendo esta la muestra más visible de cómo la comunidad está siendo afectada por estos desarrollos. En los siguientes meses, miembros de la colectiva Comadre Luna estarán documentando no solo los impactos del barrio, sino también las historias que han creado la riqueza del barrio en Norris Square y sus alrededores como una forma de preservación del patrimonio del barrio. Si tienen una historia para compartir, por favor escríbanos a vocesdeoro.comadreluna.org Para más información sobre la colectiva Comadre Luna, pueden visitarnos en la página web comadreluna.org o en el facebook.comadreluna.org www.youtube.comadreluna.org Es parte del patrimonio cultural y natural. Su nombre científico es Amazona Vitata y los Tajinos la llamaban Iwaka. Mide aproximadamente 30 centímetros y se alimenta de flores, frutas y hojas. Nuestro otro invitado es el Coqui, ranita nativa de Puerto Rico, aunque también la encontramos en otras partes del mundo. Es representativa por su especial canto que emiten solamente los machos. De ahí viene su particular nombre, como su canto, Coqui, Coqui. Ese canto único le sirve para dos propósitos. El Co es un llamado a la hembra y el Qui es una advertencia o señalización del territorio a otros machos de los alrededores. En Puerto Rico hay 17 especies de Coquíes. Se pueden distinguir porque cada una tiene una voz diferente. Se pueden dividir en varios grupos. Una especie generalista, una especie asociada a humedales, una especie de bosque seco, especies asociadas a rocas y ríos, especies de áreas abertas y especies de bosque cerrado. Son diferentes de otras ranas, ya que no necesitan del agua para reproducirse. Después de esta presentación, dejo con ustedes a Coqui e Igu, quienes nos darán a conocer la Carta de Derechos de los Vecinos frente a construcciones adyacentes. Derecho a un vecindario seguro. Cualquiera que quiera construir, debe asegurarse de no crear un vecindario inseguro. Derecho a saber lo que está pasando. La información de construcción de las propiedades es pública y está en... También, por si desea revisar los planos archivados para el proyecto, hable con el oficial de construcción. Derecho a que los contratistas obedezcan la ley. Si tiene conocimiento de una situación insegura, notifique a la ciudad lo antes posible. Puede comunicarse completando la forma 311 online o llamando al 215-686-8686. Para otras consultas sobre construcciones peligrosas, puede llamar al 215-686-2480. Después de completar la forma 311, puede también enviar más información al correo electrónico. Incluye el número de casos de la forma 311, la dirección en donde el trabajo está sucediendo y su teléfono o correo electrónico. Derecho a conocer cuál es la ley. Los constructores, propietarios y vecinos, por igual, necesitan tener fácil acceso a las leyes, ordenanzas, políticas e interpretaciones. El código de construcción está disponible en el sitio web de la ciudad en la página web. Derecho a mantener su propiedad en buen estado. La mejora de la propiedad de su vecino no debe causar daño a su propiedad. Si le preocupa que su propiedad pueda estar en riesgo por una construcción peligrosa, llame al 215-686-2480 o escriba un mail a... En caso de emergencia, por favor, póngase en contacto con el 911. Para otras consultas sobre construcciones peligrosas, puede llamar al 215-686-2480. Derecho a no pagar los costos de contratista. El agua, la electricidad, el almacenamiento y el acceso son cuestiones que un constructor debe resolver antes de la construcción. El uso de servicios públicos sin permiso y de la entrada a la propiedad adyacente a la construcción es ilegal. Derecho a que se respete la propiedad pública. Si las aceras y la calle en su vecindario se vuelven intransitables, notifique a la ciudad. Los árboles dentro del derecho de paso público no se pueden quitar ni podar y se deben cercar para proteger las raíces o mínimo de cinco pies de la base del árbol y preferiblemente sin impedir el flujo de tráfico de calles o peatones. Derecho a no pagar por los errores de los constructores. Los constructores son responsables de los daños que ellos o sus contratistas puedan causar a las calles, aceras, bordillos, césped o cables alambres. Eso es todo por el día de hoy. Esperamos encontrarnos más adelante en otro programa para darles más información de cómo podemos continuar cuidando nuestro barrio. ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!